Este es para apoyar a las empresas que se dedican en la exportación. Este sistema es para importar materia prima y insumos. El gobierno aprobó un decreto supremo que facilita la importación de materias primas y la exportación de productos que son elaborados en Bolivia. Esto con ventajas tributarias, beneficiando a exportadores e importadores empresarios del país. Hay una suspensión temporal de los impuestos aduaneros, en este caso IVA y, gravamen, arancelario. ¿Por qué temporal? Cuando van a concluir en transformar el producto y cuando van a exportar, ya no pagan estos impuestos de IVA, sobre todo, y de régimen arancelario, ya no van a pagar, y otros impuestos más. Los insumos y materias primas que sean importados deben estar destinados para su transformación, para luego estos ser exportados. Las exportaciones pueden ser en distintos rubros. ¿Cuál es el beneficio de este sistema? Antes había siempre este sistema, o este régimen. Ahora se incluye la importación de aviones, de avionetas, helicópteros, maquinarias, pueden ser para servicios de caminos, o para caminos, para sector agropecuario, estas máquinas, para reparar. Temporalmente se pueden importar a Bolivia para reparar los aviones. De alguna manera ya estamos comenzando en Cochabamba. Asimismo permite este decreto la reducción de requisitos, pasando de 11 a solo 1, lo que permite la disminución en el trámite de 20 días a solo 5, teniendo una vigencia desde los 3 años, en adelante los mismos que pueden ser ampliados. Ahora también se amplía, como dice la constitución política del Estado en economía plural, las empresas estatales, las empresas mixtas, cooperativas y otros sectores para la transformación. La pasada gestión en los rubros de ganadería, agricultura y caza se importó un millón de bolivianos en materias primas. En la explotación minera se importó un valor de 19 millones de bolivianos. En el sector manufacturero se importó por un valor de 55 millones de bolivianos. ¿Y cuánto hemos exportado año pasado? Una vez importado, hemos exportado al sector agricultura y ganadería 14 millones, un poco más. Si hemos importado un millón, ahora estamos exportando 14 millones. En tema de minería, mucho más, son 752 millones se exportan. Y también en la manufactura, 160 millones hemos exportado. Con este decreto se busca ampliar el beneficio para los empresarios que están dentro del RITEX, como son los transformadores exportadores, logrando que la exportación se expanda en el país incrementando el crecimiento económico.